Chambarú, chambó, hollamó, gululánombalo rumuneta Hola, hola. 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 Français. ¡Esto! ¡Solo! ¡Aco! ¡Aco! ¡Mala Mané! ¡Mala Mané, Baba Canute y Lamine Balde! ¡Suscríbete al grupo Mamá Jombo! ¡Ok! ¡Mamá Jombo! ¡Todo el grupo parejo! ¡Mala Mané! E Mami nos apoyos en el grupo y a un grupo de musicos. ¡Groets en cada grupo! ¡Mamá Joe to te la embate y en tuyos! ¡Mamá Jombo! ¡Mamá Jombo! ¡Mamá Jombo! ¡Mam Jombo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo estaba jugando Lalo Kebas de la historia de Lalo Kebas La gente está trabajando en la Jimbaye y en el Sadiu Baro en la región de Gambia. La gente está trabajando en la región. La gente está trabajando en la región. La gente está trabajando en 7 partes. En la región del Sadiu Baro en la región. ¡Vamos a ver el Sadiu Baro en la región! ¡Vamos a ver el Sadiu Baro en la región! ¡Vamos!